Música Bienvenidos, seáis vosotros, queridos terregalenses y terregalistas, a esta sección, así lo hago en mi terregal, del Terregal de Ray. Y en esta ocasión me honro en presentaros por segunda vez a este tío, a este crack de la huerta, Jaime de Guaraforestal, que os dará una valiosa información. También os invito a quedaros hasta el final porque os daré un importante mensaje. Así es que, sin más, vámonos, Jaime, con esa intro. Música Muy buenas, queridos terregalenses y terregalistas. En este vídeo os voy a enseñar cómo le hago yo en mi terregal. Y sí, voy a mostraros cómo ahorro yo agua en mi huerto. Cómo hago este sistema casero que yo hice, que no es muy difícil. No vamos a ahorrar mucho dinero y aparte veréis los resultados. También os voy a mostrar lo que hago con mis lombrices en el riego. Yo soy Jaime, del canal Guardaforestal. Bueno, lo primero que suelo hacer es, como en España estamos teniendo este tiempo, como veis aquí tengo una piscinita y se suele quedar muchísima agua arriba. Todo esto es agua de lluvia. Y también suelo poner barreños para recolectar el agua de lluvia. También recolecto todos los cambios de agua que le hago a este estanque. El agua del acuario y también el agua del canalón. ¿Y qué hago con toda esa agua? La deposito en este bidón de 1000 litros. Este es un bidón que me cedió mi empresa, donde yo trabajaba antes. Y como veis, ahí le tengo hecho con el tapón. Le puse un poquito de teflón. Y se me olvidó mencionar el funcionamiento. Simplemente abrimos la llave y empieza a regar. No he puesto ningún programador automático porque la presión no llega a ser suficiente y hay que hacerlo manualmente. Es el único inconveniente que tiene este riego. Le he empalmado una toma de riego que va por aquí. Ahora es todo un desastre, ¿vale? Porque todavía no está preparado. Y luego va esos riegos por goteo a la zona. Como veis, ya está hasta arriba lleno. También el agua de lluvia que va cayendo aquí. Le tengo puesto como esta malla para que haga como de filtro. Y todo lo que acabáis de ver, el agua del estanque, el agua del acuario y el agua de lluvia, aquí lo voy mezclando todo para obtener un abono fantástico, un abono rico en nitrógeno para regar el huerto. Pero aquí no solo he hecho el agua que os acabo de enseñar, sino también los lixiviados del humus de lombriz. Como veis, ha llovido y ya tenemos ahí el humus de lombriz líquido. Y todo eso lo voy echando aquí, ¿vale? Hasta que al final, más o menos, cuando saco 100 litros o así, cuando saco 100 litros de humus de lombriz, lo voy echando aquí y esto se va haciendo automáticamente en un riego espectacular, un riego ya fertilizado. Bueno, se está empezando a llover, así que por eso va a ser tan cortito este vídeo. Yo normalmente, cuando hay tanta agua aquí, lo que suelo hacer es meter una bomba y directamente llevarla al bidón. Suelo poner la bomba cuando el bidón empieza ya a estar muy vacío o suele haber mucha agua, pero normalmente día a día voy echando poco a poco agua con garrafas en el bidón, que yo creo que es lo mejor. Pero bueno, en este caso también lo que hacemos, lo que hago yo, es con un cubo ir a cubos echando poco a poco. También os quería enseñar, ¿veis? El agua al estar verde, al tener tanta alga, la alga luego cuando se descompone suele ser el agua muy rica en nitrógeno y en nitratos, ¿vale? Eso es un dato importante que tenéis que saber del agua de riego cuando suele estar verde. Esto es muy curioso porque hay media piscina verde y hay media piscina roja. Los rojos son de las hojas en descomposición que se están cayendo del almendro. Si habéis fijado, lo he echado desde arriba y normalmente lo suelo echar ahí más o menos una vez cada tres o cuatro días para que el agua del bidón no se estanque. Y hasta aquí este corto vídeo porque está empezando otra vez a llover. Un placer, Ray, haberme dejado estar en tu canal. Un placer que todos los terregalenses y terregalistas me hayáis visto. Y bueno, ya sabéis, espero también que os paséis por mi canal. El canal se llama Guarda Forestal. Y nada, un gran abrazo a todos. Y bueno, ya para terminar, permítanme ofrecerles esta importante información acerca de un amigo, un camarada, un hermano, un crack de la huerta, una gran persona que acaba de sacar su primer libro. Y seguramente muchos de ustedes ya saben a quién me refiero. Por supuesto, a mi hermano Iván, de la huerta de Iván. Felicidades, camarada, felicidades, hermano, porque es un gran logro para ti y es una gran experiencia seguramente para todos aquellos que vamos a tener el honor de poderlo leer. Aquí se los presento un libro con una portada muy hermosa. Me gustó mucho la portada, está muy llamativa. Huerto Urbano para todos. Por favor, por favor, ahí hagan su pedido con Iván porque seguramente va a estar autografiado además por mi hermano Iván. Y bueno, pues seguro que a ciegas puedo decir que la información es total, absolutamente útil y sorprendente. Aquí está. Si quieren también solicitarlo, vayan a su página, la huerta de Iván. Y en el video de la semana pasada, Cultiva Sin Esfuerzo, van a encontrar links para poderlo pedir, para poderse informar. O ahí mismo le pueden escribir, ahí van, para que les diga qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, pues en su primer comentario, ahí dejó un enlace. Aquí lo voy a abrir. En el primer comentario, ahí está. Le pueden dar click para obtener el libro. O si no, también, yo les voy a dejar toda la información en la descripción y también enlaces al final del video. O aquí en Mostrar Más y también está el link. Y otras plataformas donde pueden seguir a mi hermano. Así es que todo lo, también se los dejo en la descripción y un link a su canal al final del video. Y quiero felicitar enormemente a Iván por este gran logro. Hermano, seguramente en algún momento tendré en mis manos ese libro. Y muchas gracias por ofrecerle a todo el público esta maravillosa información. Los dejo con estas portadas, estas imágenes muy bonitas. Agradeciendo también a Guarda Forestal. Jaime, gracias por el video. Y bueno, como siempre les digo, les mando mis mejores deseos y pensamientos. Amen la huerta, cuiden su interregal y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.